mejor alineación de los tigres del licey contra los gigantes del cibao bateando de primero emilio bonifacio sente el segundo ron y mauricio en tercera tercero jorge al faro de designado cuarto ramón hernández en primera quinto mel rojas en el jardín izquierdo sexto luis barrera en el jardín derecho séptimo jesús sucre en la receptoría octavo sergio alcántara en el señor y noveno michael de león en segunda teniendo a césar valdez como pitcher abridor